Te tienes que poner más cómoda para que estés en tu propio... Ah, le tengo que patear. Exacto, arriba y abajo. Voy a mí en el boxeo, yo no sé nada de patadas, pero... Voy a tener que sacar los zapatos. Que se saquen los zapatos, eso, señores. Con más estilo, con más estilo. Wow, miren esto, sexy style. Eso, ándale. Bueno, quiero que sepas que le vas a pegar y vas a poner el récord femenil en titulares y más. Adelante. Adelante. La máquina es toda tuya, esta pera es la cara de tu peor enemiga. Cuando quieras, pégale cuando quieras. Toma. San Pico te pilló. 657. No, quiero que... Una vez más, una vez más. Sí, 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 sí. Una vez más. ¿Ya? ¿Listos? 1, 2, 3, vamos, Jennifer. Toma la. Ay, 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 ay. Come on, come on, come on, come on. Yeah, boy. ¡Ay, 70! ¿Y para el primero? 640 y pico. Ya que estamos aquí, échale al fútbol. Tú puedes, Jennifer. Vamos, Jennifer. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Órale! Y el récord es. Bueno, listo, tenemos un nuevo récord, señores. Ya quedó todo grabado. Jennifer, te queremos agradecer enormemente que hayas estado aquí en Titulares y Más. Por favor, unas palabras para tu público. Sí, gracias nuevamente por seguirme, por apoyarme en mi carrera de boxeo y ahora pues con mi tema musical, ¿Qué te atrajo a mí? Espero poder estar con ustedes nuevamente. Tengo unas peleas que se aproximan y bueno, si gano, quedo invitada y si pierdo, por supuesto, también te estás invitada. También, también te estás invitada. Eso no existe en este vocabulario. Así que gracias, abrazos a todos. Eso. Jennifer Salinas. ¿Quién? ¡Titulares y más! Mira, me rompió la chaqueta, mira. Me rompió el botón. No, 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 no.